Me la encontré, me la encontré, medallita milagrosa Me encontré una medallita con la imagen del señor Para que de mí te acuerdes, se la cedo con amor Hoy la dejo en tu ventana, guárdala en tu corazón Dejaré correr el tiempo, invocando tu perdón Y si un día nos juntamos, será por su bendición Noche y día voy rezando, implorando por lo todo Medallita, medallita, medallita del amor Nunca dejes que se vaya, échale tu bendición Medallita, medallita, medallita del amor Nunca dejes que se vaya, échale tu bendición Quinta, medallita Y viene con cumpia Me encontré una medallita con la imagen del señor Para que de mí te acuerdes, se la cedo con amor Hoy la dejo en tu ventana, guárdala en tu corazón Dejaré correr el tiempo, invocando tu perdón Y si un día nos juntamos, será por su bendición Noche y día voy rezando, implorando por lo todo Medallita, medallita, medallita del amor Nunca dejes que se vaya, échale tu bendición Medallita, medallita, medallita del amor Nunca dejes que se vaya, échale tu bendición Medallita, medallita, medallita del amor Nunca dejes que se vaya, échale tu bendición Medallita, medallita, medallita del amor Nunca dejes que se vaya, échale tu bendición